Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo activa y desactivan la red de Wi-Fi en el nuevo router de Digi. Antes de empezar, bueno, se puede desactivar simplemente con un botón físico que tiene aquí, en el mismo figurado en la palabra de Wi-Fi. Cuando dejen de iluminarse con LED los símbolos estos de 2.4 y de 5 significa que están desactivadas. Igualmente con el mismo botón las pueden volver a activar. Si tienen conexión al router, también pueden desactivarla entrando en su configuración. Tienen que copiar esto o escribirlo directamente en la barra de cualquier explorador. Yo lo dejaré en la descripción del vídeo. Lo pegan aquí. El nombre de usuario es user y la contraseña también es user, la que viene por defecto. Inician sesión. Se van a configuración o verán. Y aquí es donde se desactivan por completo. Le dan a desactivado, desactivado y luego aplicar. Ahora bien, si simplemente quieren ocultarla pero que sigan activa, para ello ya se tienen que haber conectado antes con vuestros dispositivos para poder localizarla. Van a configuración, SSID y simplemente le dan a activar y luego aplicar. Y con la 5G pues lo mismo. Esto en el caso de que tenga la de 2.4 y la de 5. Y nada más, si tienen cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios. Contestaré si la puedo resolver. Un saludo y que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!